Mirad qué pedazo de winches, qué pedazo de winches que tienen, son de fibra de carbono y van mediante un sistema hidráulico, son accionados desde aquí y podemos poner los tres puestos a trabajar en el mismo winch y son dos personas en cada puesto, o sea que podemos seis personas manipular una maniobra aquí izar la mayor o izar el Janakr se hace muy complicado, muy complicado, está todo durísimo todos los materiales, mirad, estos son los winches, son muy específicos, hechos con fundas de fibra de carbono, etcétera y eso hace que este barco sea carísimo, esto cuando se fabricó nuevo sabe de la millonada que valió